¡Ay, niños, acá! ¡Párenme de disparar! Es la cruda súplica en medio de un ataque incendiario. ¡Párenme, niños! El registro es de la noche de este miércoles en Puerto Choque, Tirúa, cuando una cabaña ardía. No puede ser que Chile, weón. Estoy así agorriendo esta mierda, weón. Que los chilenos nos sentemos seguros en nuestras pruebas casas, weón. Presumiblemente, un conflicto entre vecinos desencadenó el siniestro. No pasaron ni 24 horas cuando un camión forestal fue atacado. Cinco encapuchados intimidaron al chofer, lo bajaron de la máquina y lo quemaron, también en Tirúa. Se va a presentar dos querellas. Efectivamente, ya la primera decisión y la tipificación está lista respecto a la primera. Delito de incendio, respecto a este otro hecho grave que ocurrió durante horas de la mañana. Se va a presentar una querella por delito de incendio, de robo frustrado y por telegar de armas. El gobierno ataca la violencia en el cono sur de la provincia de Arauco vía querellas. Por lo menos, eso es lo que se conoce. Para prevenir se militariza la zona, un hecho que para las comunidades en conflicto se interpreta como una incitación. Para los expertos, la responsabilidad final recae en el Estado. El Estado, cierto, resuelva finalmente cuáles son los derechos que tiene el pueblo Mapuche sobre la tierra y sobre, cierto, sus comunidades. Piensa que ellos han perdido, cierto, casi toda su historia. Lo que nosotros pedimos es que cualquier actor público pueda rechazar de forma tajante la violencia como método para efectos de llevar adelante el ejercicio de una causa, por muy diversa, legítima que sea esta. Una sociedad democrática tiene canales para efectos que las personas se puedan expresar y la violencia no es uno de esos canales. La estadística indica que en lo que va del 2016 ya son seis atentados en la provincia de Arauco, la misma cantidad de querellas y en ninguno se han registrado detenidos.